El Hospital Mancha Centro ha acogido los Premios España en el Corazón, un acto de reconocimiento a los profesionales de las gerencias de Alcázar de San Juan, Tomelloso y Villarrobledo, cuyos directores gerentes, Lucas Salcedo, Silvia Quemada y Caridad Ballesteros, respectivamente, han recogido los galardones. Hoy vamos a hacer bueno y bonito lo que desde Acedef han pensado, que es conceder el premio a las personas que han trabajado de una manera incondicional, que se han dejado la piel para salvar vidas, para dar mejor salud a las personas que acudían a los hospitales y que además luego han sido capaces de transformar su sabiduría, junto con toda la sociedad, en que las cosas ya no pasen de la misma manera, sino, como decía, también fuera, para que pasen de una manera diferente y poder cuidar más la salud, poder dar más salud y en este momento poder decir que ya no ocupamos los puestos de cabeza, sino que ocupamos siempre los puestos por debajo del 10, 12, 13. Y eso, aunque la comparación no siempre es buena, porque en esto es mejor no sacar pecho, es mejor no decir nada, es mejor esperar a que el día a día pase, pero hoy es una alegría despertarte cada día con cifras menores de las que ya nos despertaron en los meses de marzo y de abril. Hacemos este reconocimiento, y me consta que lo sabéis, en una comarca especialmente azotada por el virus en la primera ola de la pandemia, en el corazón de la mancha, parece mentira el nombre del premio, que sea España en el corazón, y hoy recibimos el premio en el corazón de la mancha. Y en nuestro recuerdo están los fallecidos, pero también en nuestro recuerdo están todos, todos los profesionales sanitarios, a los que reconocemos que gracias a sus sacrificios, su dedicación, su compromiso y vocación, y muchas, muchas, muchísimas de las personas que enfermaron en esta pandemia han salvado la vida. La Asociación Española de Derecho Farmacéutico, ITAC Distinciones, han sido los organizadores del evento, en el que han querido premiar la excelencia y los valores de los sanitarios de las gerencias integradas de Alcazar de San Juan Tomélloso y Villarrobledo. Los profesionales, como decía, han tenido que reaccionar para solucionar problemas básicos, más allá de su propia labor asistencial. La solidaridad y la grandeza de los pueblos de España con sus profesionales al frente son dignos de reconocimiento, y esto es lo que hoy venimos a hacer, rindiendo homenaje emotivo a las respectivas gerencias y hospitales Alcazar de San Juan Tomélloso y Villarrobledo. Un homenaje lleno de sentimientos, sin duda. TACU Distinciones pensó que este maldito paréntesis era un buen momento para buscar un músculo común al que todos echamos mano cuando se necesita. Hablo del corazón. Nuestro trabajo habitual es diseñar para distinguir la excelencia. No es fácil identificar la cara de una sensación tan sublime. Al final, el diseño se hace realidad y se materializa conforme al perfil de aquel a quien se va a reconocer. Es entonces cuando se produce un verdadero milagro. Aparece el arte de lo excepcional. Igual que para este acto altruista nos tendréis a vuestra disposición cuando queráis reconocer valores en personas, empresas e instituciones. La alcaldesa Rosa Melchor, presente en el acto, junto a la de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, y el alcalde de Villarroledo, Valentín Bueno, agradeció a los sanitarios su trabajo en los momentos más críticos de la pandemia. Un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la determinación, a la determinación que posibilitó que pudiese salvar cientos y cientos de vidas, de vecinos y vecinas, algunos con secuelas, otros afortunadamente sin ellas, que hoy siguen compartiendo la vida social y la vida de los pueblos con todos nosotros. De admiración. Quiero mostraros mi más profunda admiración de manera pública por la humanidad con la que desarrollasteis y seguís desarrollando vuestro trabajo. En aquellos momentos de tanta complicación, bien es cierto que hacían falta respiradores, bien es cierto que hacían falta otros fármacos, pero lo que vosotros le aportasteis a los enfermos, eso no tiene precio, ni tiene modo de agradecer, ni tiene modo de pagarlo. Os convertisteis en su familia, cogisteis la mano para despediros de aquellos a quienes no pudisteis salvar. Debajo de aquellos épis y de aquellas mascarillas les ofrecisteis una sonrisa, una palabra de alivio a quienes sí pudisteis salvar, por lo tanto os convertisteis en los suyos. Erais la única gente a la que recibían y percibían con cariño desde la proximidad. Insisto, eso no hay gratitud en el mundo que lo pueda compensar, de ahí no os doy las gracias, sino que os muestro públicamente mi admiración. Por último, en los Premios España en el Corazón se puso en valor la labor que se está realizando desde las secciones de epidemiología, los efectivos de vigilancia de epidemiología y los rastreadores militares, así como de la labor asistencial de los profesionales de atención primaria y hospitalaria, ya que Castilla-La Mancha se encuentra entre las tres primeras comunidades en trazabilidad y seguimiento de casos COVID-19. Un pueblo muy cercano. Gracias. Gracias.